Hola amigos, buenas tardes. Les vengo a traer esta super idea muy económica que la pueden hacer en cualquier parte del mundo, así que vamos a comenzar. Miren, aquí en Estados Unidos, en Hobby Lobby, encontré este moldecito. Yo tenía miedo que no se prestara el material para desprender el acrílico, pero ahorita van a ver ustedes qué padre quedan estos moñitos. Pueden traerse los tonos de acrílicos que a ustedes les guste más, así que vamos a comenzar. Está en 2 dólares porque está a mitad de precio, está en la sección de repostería y voy a estar utilizando este acrílico, amigos. Yo me arriesgué, de total dije son 2 dólares, ¿verdad? Yo le compré un molde a Red Iguana en 35 dólares, creo. También se presta, pero este, amigos, me gustó mucho porque el material no es pegajoso. Y muy rápido, fue mi primera vez con este moldecito y al momento salieron los moñitos. Bueno, como les digo, vamos a estar utilizando el acrílico al tono que a ti te guste más. Ya que se aplicó en todo el molde, es muy importante rellenar todo el moldecito para que el moñito no salga imperfecto o faltante de acrílico. Como pueden ver, apliqué varias perlitas, pero van a ver el moñito que parejito me salió. Dije yo, ni me va a salir, pero van a ver ustedes que sí. Bueno, es muy importante, amiguitos, limpie los laterales todo muy bien. Es muy importante no dejar que se seque completamente el acrílico para poderle dar la formita a la uña, ya sea tuya o ya sea a la de tu clienta. Miren, yo ahorita se puede manejar moldear. Aquí ya está, como les digo, parejito, el color muy bonito. Esto es muy importante, amigos. No dejes que se haga totalmente piedra el acrílico, porque si no, ya no se le va a poder dar esta forma a la uña y tal, y chalala. Como pueden ver, amiguitos, me encantó. Así que rosas, morados, negros, blancos, como a ustedes les guste más. Y esta copita en dos dólares también en Hobby Lobby. Muchas gracias.